Hey, bienvenidos a mi canal Canela Polaca y hoy quería hablar con ustedes sobre, por fin, sobre el aprendizaje de polaco como ya sabemos, todas las lenguas, todos los idiomas tienen consonantes y vocales hay lenguas con más consonantes que vocales, según el porcentaje y hay más vocales en algunos idiomas, como por ejemplo en francés que tienen más vocales que consonantes y hoy quería hablar con ustedes sobre las vocales en polaco entonces, en polaco tenemos vocales como A, E, I, O, U fácil, como en cada idioma, como en cada idioma indoeuropeo A, E, I, O, U, ¿ok? sin ningunas cosas abajo o arriba, ok entonces, ya, cinco tenemos no sé si en el segundo, algunos lingüistas la letra Y, Y, U, U también es considerada vocal entonces, podemos decir cinco o seis vocales normales A, E, I, O, U, U, U tenemos también en polaco la diferencia entre U y U en la pronunciación no hay diferença ninguna ninguna, pero en la escrita si alguna persona escribe con u abierto o con o con til, hay un error eso es un error ortográfico entonces tenemos a, e, i, o u, e y o con til y lo que nos distingue entre todos los idiomas eslabos es que tenemos dos vocales nasales que son un y en o y en vamos a intentar, por ejemplo, donde tenemos palabra serpiente, vons vons podemos decir más o menos que el sonido es como si fuera vons o en v, o, n, ch vons o por ejemplo, sont es o con til de o en la pronunciación puede ser este a con til puede ser pronunciado como o en sont y tenemos la otra vocal eu por ejemplo tenemos en imiun nombre imiun entonces hoy hemos conocido dos vocales nasales a pesar de conocer las si las las otras vocales podemos decir normales entonces tenemos a o e e e i o o con til u i e y y entonces en general nueve vocales nos vemos en el próximo vídeo no se olvide poner debajo del vídeo y espero que que los que les haya gustado y puedo que me les pido que que me suscriban chao hasta luego chao chau chau